de la estación radial. Este mes de diciembre y la semana que feneció para Mega Estación Radio y Televisión ha sido muy importante, sin lugar a dudas, y estamos en esa línea todavía celebrando veinte años, veinte años al aire, cumpliendo actividades importantes y por supuesto las reuniones que no pueden faltar también entre todo el equipo que se elabora en esta estación radial y de alguna manera recordar los inicios de la estación radial, el tiempo transcurrido, los colaboradores que durante ese tiempo estaban prestando el contingente a esta estación radial, en suma, es una alegría, ¿No? Una alegría que se tiene allí, que se celebra veinte años, veinte años de servicio a la comunidad como medio de comunicación. Esta actividad se cumplió ya en la reunión, el gerente propietario de esta estación radial, licenciado Marco Javier Silva, en la bienvenida a los asistentes, una reunión para celebrar estos veinte años. Muy buenas noches, familia, amigos, compañeros, invitados especiales, esta noche para nosotros, y especialmente, ponte de ti mi amor, y especialmente para mi esposa, para mis hijos, Marquito y Steven, es una noche muy bonita, y ha sido un día hermoso el día de hoy, porque momentáneamente retrocedimos en el tiempo para recordar todo lo que hemos tenido que vivir para llegar a este instante. Veinte años, decía una autoridad esta mañana cuando lo entrevistaba segundo sembrano, decía, no se cumplen, siempre, y para nosotros eso es realmente un privilegio, porque junto a mi esposa empezamos desde cero, y yo recordaba hoy en el programa, en la entrevista que me hacía Pedro Castro, y le decía que yo comencé en la sala de la casa, con dos mesitas compradas en la veintinueve de mayo, mesitas de madera, y una computadora, que la sacamos a crédito, pero la tenacidad, el sacrificio, ha hecho que la radio pueda salir adelante, y crecer, y hoy, quiero dar gracias primero a Dios, por sobre todas las cosas, porque nos ha mantenido con vida, nos ha mantenido unidos, pese a todas las dificultades que ha vivido la humanidad, estamos aquí, y eso, es la primera alegría y felicidad que siento, y que sentimos con mi esposa. Y luego, les digo con sinceridad, para poder dar ese paso importante, nos tocó bregar, mucho, y les digo con sinceridad, porque yo llegué a Quito, y el día en que se caían las Torres Gemelas, yo estaba sentado en la salita de espera esperando, y ese día, hice la solicitud de la frecuencia para la radio. Y recuerdo que el director de frecuencias, en ese entonces, me dice, pero señor Silo, usted viene en el año dos mil uno, si tengo solicitudes del año noventa y uno, noventa y dos, noventa y tres, ya está ahora difícil, la torta está repartida, dijo él. Si usted tuviera, me dice, una solicitud antigua, tal vez, tal vez, para poderle ayudar. Y le digo, y saco una carpetita, y una carpetita porque mi papá siempre conversábamos, donde le decía, papá, saquemos otra frecuencia más, la idea mía era sacar en Quito, Guayaquil, en alguna otra parte, porque yo siempre pensaba, no en función personal, yo pensaba en función de la familia, y la idea era que pudiéramos tener una repetidora en Quito, y entonces él decía, que salga tu nombre. Entonces yo esta radio, el haber obtenido esta frecuencia, se la debo notablemente a mi padre, porque la solicitud que yo presenté, la presentó mi papá, con mi nombre, la presentó mi papá, en el noventa y uno, en el noventa y dos, noventa y tres, noventa y cuatro, entonces le mostré a él, le digo, mire señor director, todos los años he presentado y todos los años me han negado, y lo único que quiero, le digo, hoy es poder abrirme paso, ya no quiero regresar a Estados Unidos, yo quiero quedarme aquí, tengo mi esposa, y quiero aquí, echar raíces, y me dijo, ahí si la cosa cambia, me dijo, esta está bien, me dijo, esta solicito, la más antigua, la del noventa y uno, presenta mesa, y adjunta todos los demás requisitos, y yo te doy la frecuencia, y les decía, yo, hoy que conversaba con Pedro, le contaba, no, le decía que me hice tan amigos de las personas que elaboraban allí, desde el guardia, yo era, siempre que llegaba, yo me paraba y llevaba veinte dolaritos de melcochas, y yo llegaba ahí con el guardia, en dulce la mañana, en dulce la mañana, a todo el mundo, entonces, a mí, ahí en la, en la super tele, me conocían como el hombre de las melcochas, y yo así, cada vez que iba, llegaba, y a veces unas frutitas, cualquier cosa, decía, doña Margarita, ¿cómo va lo mío? Súper bien, ¿dónde está su garrito? Le traje unas naranjitas, ¿y para qué, oiga? Cuando yo un día, recibí una llamada, no había pasado muchos meses de lo que hicimos el pedido, y doña Margarita me dice, licenciado Silva, venga, venga mañana quito, para que escoja la frecuencia, para que escoja, dije yo entre mí, sí, para que escoja, entonces, cuando llegué, doña Margarita ha sido la secretaria de muchos años ahí, muy querida por todos, entonces, el superintendente me dijo, oiga, licenciado Silva, usted es famoso, pues, señor de las melcochas, le dije, sí, y a propósito, aquí le traje un paquetito para que se sirvan, vea, usted es el recomendado de Margarita, tenga la gentileza, aquí están las frecuencias, escoja cualquiera, y había frecuencias en 105 algo, 107, 102, en 88, entonces yo dije, no, aquí están, ya habían algunas radios ahí, yo dije, no, aquí me meto, y dije, esta frecuencia me gusta, 92, 9, excelente, al mes, me llamaron a firmar el contrato, y de ahí vino la parte más complicada, ponga la radio a funcionar, no es cierto, hasta ahí era una felicidad inmensa, y ¿saben qué era lo complejo? Se necesitaba dinero, bastante dinero, y yo tenía, no les miento, y les cuento con sinceridad, tenía 15 mil dólares, pero con 15 mil, probablemente hubiera podido montar una radio, pero no muy completa, y ¿saben qué? me fui, y ahí es donde viene la segunda etapa de gratitud y de agradecimiento esta noche, a mi querida madre, porque si es cierto, mi papá nos puso el camino a seguir, pero mi madre, ella me respaldó, y yo recuerdo que me regaló, 500 dólares me regaló mi mamá, y me compró el pasaje para que yo me vaya a Estados Unidos, mi mamá, ustedes la ven aquí, quiero que le den un fuerte aplauso a mi madre, por favor. Y eso, yo nunca me olvido. Pero las bendiciones, no solo se quedaron allí. De verdad que sí, fue muy emotivo contarles a mis compañeros, a mi equipo de trabajo, lo que significó montar la estación de radio, y en realidad los sueños probablemente estaban desde muy muy chico, ¿no? Porque a mí me encantó la radio desde que lo veía a mi papá locutar tras de las cabinas, pero era la parte económica, la parte medular. Y allí hoy quiero hacer un agradecimiento muy especial a mi querida hermana Tania Silva, quien radicando en los Estados Unidos, me hizo el primer préstamo para poder montar esta estación de radio, que gracias a Dios bendito, al mes y medio pude devolverle. Y eso, porque eso realmente fue la gran diferencia que se dio en ese momento, y luego ya en cuestión de dos, tres meses pudimos salir al aire, porque la concesión me dieron un dieciocho de agosto, y prácticamente yo inicié a sonar al aire precisamente ya en el mes de diciembre, justamente un quince de diciembre, por eso recuerdo. Así que mi agradecimiento muy cordial para mi querida hermana Tania Silva, y para todos mis hermanos, para Magdalena, para mi hermana Angelita Patricia, que también me apoyó mucho en Estados Unidos, especialmente a hora de hacer adquisiciones, ¿No? Uno en realidad siempre acude a la familia para la ayuda, y claro, también mi hermano Bayron, Bayron Silva, que él fue un factor fundamental en la parte tecnológica, y un directo amigo, el ingeniero Luis Ortiz, con quien monté los primeros transmisores. Por eso era importante hacer un reconocimiento, mi querido Segundo Zambrano. Por supuesto, como usted lo mencionaba, ¿No? Y hay que tomar en cuenta que los reconocimientos son parte fundamental dentro de esta trayectoria de Radio Omega Estación, y como lo mencionaba a su momento, en parte del discurso, quien de alguna manera había propiciado para que se dé, ¿No? La salida y el inicio, doña Angelita Díaz, el reconocimiento, ¿Cómo no? No puede faltar. Radio Omega Estación no veintidós punto nueve FM, al cumplir veinte años al aire, otorga el presente reconocimiento a la señora Angelita Díaz Sedeño, presidente de Radio Megacom S.A. Fuerte aplauso por ser fuente de inspiración y apoyo desde nuestros inicios hasta nuestros días, como pilar fundamental de nuestra familia, y como parte importante de esta empresa. Mamita, venga, por favor. Mamita, por favor. El reconocimiento y las imágenes que quedan allí para el recuerdo siguiente, también en entregarse el reconocimiento correspondiente en esta jornada que se cumplió, es para doña Alicia Ávila. Y desde que la radio nació, no he tenido la oportunidad en ese, de esta manera de hacerlo, y poder felicitar de manera especial con este pequeño, sencillo, reconocimiento, pero que va cargado de mucho amor. Radio Mega Estación, no veintidós punto nueve FM, al cumplir veinte años al aire, otorga el presente reconocimiento a la señora Alicia Belén Ávila Camino, gerente administrativa, por ser fuente de inspiración y apoyo desde nuestros inicios hasta nuestros días, como filar fundamental en nuestra familia, y como parte de esta empresa radial. Fuerte el aplauso para mi esposa, por favor. El reconocimiento continuó con más para el ingeniero Bayron Silva, también, allí en esta noche. La mega estación noventa y dos punto nueve FM, al cumplir veinte años al aire, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Bayron Silva Díaz, por su invalorable apoyo técnico desde nuestros inicios, en la instalación del equipamiento de nuestros estudios, y asesoría permanente hasta nuestros días. Fuerte el aplauso para Bayron, por favor. Y allí las fotografías al orden del día, mi querido segundo sembrano. Y es que no era para menos, hay que tomar en cuenta, no son veinte años, la asistencia de quienes a su momento han sido parte y factor importante dentro del desarrollo de esta empresa radial, y claro, en la parte técnica no se puede dejar de lado, como no, el reconocimiento también. Bien, hay que dejar en claro que en la ausencia de mi querida hermana, la señora, o señorita Tania Silva, le hicimos también la entrega de un reconocimiento, pero que bueno, ya en su momento le haremos llegar por todo el apoyo brindado, pero el reconocimiento en la parte técnica también para un hombre quien me ayudó a montar el primer transmisor de esta emisora. Qué bien instalado estuvo, que tiene veinte años y nunca se dañó. Hasta el día de hoy funciona, vea usted, el ingeniero Luis Ortiz. Radio Omega Estación noventa y dos punto nueve FM, al cumplir veinte años al aire, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Luis Ortiz Robles, por su invalorable apoyo técnico desde nuestros inicios, en la instalación de los transmisores, y asesoría permanente hasta nuestros días. Luchito, Dios le pague, Dios le pague, como le dije algún día, todo reconocimiento al amigo en vida. Así es como debe ser. Gracias, Marquito, a la familia Silva, a los colaboradores, a la licita, que siempre ha estado pendiente de la emisora, muy reconocido, muy agradecido, sobre todo, por el aprecio que usted me tiene, y por el éxito de la empresa. Gracias, Marquito. Muchito, muchas gracias. Dios le pague, por ser mi amigo. Muchas gracias. Bueno, la segunda generación, y esta ya vendría a ser la tercera generación que incursiona en radio, son mis hijos, Marco Steven, y Marco Javier Silva Ávila, a quienes también no podemos dejar de hacerles un reconocimiento, ellos están laborando en la radio, y lo hacen como, ellos manejan las redes sociales de este medio de comunicación, y usted habrá visto el cambio, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Treads, estamos en Facebook, quienes hacen el trabajo, ellos lo hacen. Trabajo importante en la radio, eres el hombre de Twitter, eres el hombre del Facebook, ese es su primer estímulo por el trabajo que cumple aquí en la radio, por favor. Bien, esta es la medalla en reconocimiento a tu trabajo, mi hijo, y quisiera que en el futuro puedas hacerte merecedora más reconocimientos, gracias de todo corazón, mi hijo, por apoyarme. Le hacemos la entrega entonces a Marquito, Javier, a ver, por favor, mi hijo, vamos a colocar. Y claro, acto seguido, el reconocimiento a nuestro personal. El reconocimiento a Segundo Zambrano por ser el colaborador más antiguo de la estación de radio. Otra vez. Mi querido. Paul Villalta, Valencia. Gracias. El reconocimiento a nuestro compañero Guillermo Hernán Salazar. Bien. El reconocimiento a Mauricio Ríos Arteaga, colaborador del programa Mega Conexión. Reconocimiento a Luis Carlos Salazar Duque, parte del equipo deportivo de la Mega. El reconocimiento al más jovencito de los radiodifusores de esta emisora, Guillermo Yair Salazar. Me sorprendí el otro día cuando y luego, finalmente, pues, muchas gracias. El reconocimiento para Pedro Castro Mendoza. Cada cual tiene su mote, ¿no? Llámame. Y así, de esa manera, concluyó el programa, una cenita realmente bastante humilde, pero a su vez con un cargado de un alto valor significativo para nosotros, por lo que constituyó, al menos, esta fecha especial que iba a la Mega y que nunca pasen estos veinte años de alegría y felicidad. Oiga, y le cuento que en directo los amigos se unieron a la felicitación y al saludo, ¿no? Gracias. Para todos quienes hacen este gran medio de comunicación, la Mega, para su principal, Marco Javier Silva, y todo ese gran equipo que los acompaña, queremos nosotros como organismo llegar con un atento y cordial salud y desearles que no solo cumplan veinte, sino veinte años más en beneficio y en ayuda a la sociedad santo domingueña. Muchas gracias de todo nuestro personal voluntario, quienes se dedican a salvar vidas, y que gracias también a su medio, sigue captando voluntarios, porque ustedes también contribuyan que nuestro trabajo sea socializado a nivel regional, bueno, no solo regional, sino también nacional e internacional. Felicitaciones y Dios los bendiga y sigan cumpliendo muchos años más. Muchas gracias, precisamente, pues, al ingeniero Roberto Zurita, CEO de Consulting Group Ecuador, y varias autoridades se unieron, ¿no? Nos complace expresar el saludo y la felicitación a todos quienes integran Mega Estación en estos veinte años de aniversario, una importante institución, empresa de radiodifusión, que informa, entretiene a la ciudadanía de Santo Domingo, así que el mejor de los éxitos, a todo el equipo, de manera especial a Marco Javier, y por supuesto, a todo ese gran equipo de trabajo que se despliega a lo largo y ancho de la provincia y del Cantón Santo Domingo, para llevar las noticias de todo lo que acontece en lo político, en lo social, en lo económico, les deseamos que sigan cumpliendo años, que sigan con esa misma mística de trabajo, y por supuesto, toda la predisposición como concejal del Cantón para seguir trabajando en equipo con todos los sectores sociales de Santo Domingo, y por supuesto, con el sector de la comunicación, que es uno de los sectores protagónicos en el desarrollo y el quehacer de Santo Domingo, así que felicitaciones, un fuerte abrazo, y que viva la Mega Estación. Así es, que viva la Mega Estación, y más autoridades presentes allí, el acabamos de escuchar al abogado Pedro Alcibar, y ahora con nosotros el defensor del pueblo, el abogado Lenin Sánchez, escuchemos. Bueno, muchas gracias, efectivamente, pues queremos llegar con este saludo, con esa felicitación a Radio Mega Estación por los veinte años que está cumpliendo de informar a la ciudadanía. Hacia adelante, la delegación de Santo Domingo de los Áchilas, y la Defensoría del Pueblo, en nombre de nuestro principal, el doctor César Córdoba, y el mío propio, hace extensiva la felicitación, en estos veinte años de Radio Mega Estación, y un cordial saludo a su principal, el licenciado Marco Javier Silva, sigan adelante, sigan con este mensaje positivo. Muchas gracias, también estuvo allí la ingeniera Patricia Zambrano. Bueno, felicitaciones a Mega Estación, a cada uno de sus directivos, al personal de este prestigioso medio de comunicación de Santo Domingo y de toda la región, tiene mucha credibilidad a nivel nacional, justamente porque siempre son totalmente imparciales en el momento de comunicar, y eso es lo que queremos como ciudadanos, pues la imparcialidad de los medios de comunicación, y hace un ratito lo dije, yo lo vi, a mí nadie me lo contó, y así debe ser el tema periodístico. Mis felicitaciones, pues, y que sigan cumpliendo muchos años más al servicio de la colectividad. También, segundo Zambrano, estuvo la concejala Liliana Silva, para enviar un saludo a la Mega, ¿No? Bueno, enviarle un saludo muy fraterno a Mega Estación, a todo el equipo periodístico que conforma este importante medio de comunicación, igual a su importante audiencia que todos los días están pendientes de las noticias que genera este medio de comunicación. Creo que se ha convertido en un referente muy importante de la noticia de manera oportuna, y también de poder cubrir los episodios que han sido trascendentes para la vida de Santo Domingo. Por eso, como concejala del cantón, estoy también consciente que ha sido un medio de comunicación que ha estado cubriendo hasta los procesos de organizaciones sociales, de la comunidad, en el territorio, de los comerciantes, de los trabajadores, de la juventud, de los estudiantes, de las autoridades, de la vida política de este cantón, y también tienen un compromiso altamente en la parte social, y por eso mi abrazo fraterno a este importante medio de comunicación como es Mega Estación. El saludo, y por supuesto también hay más autorías que se suman, la ingeniera Jimena Toro, concejal del cantón. Increíble cómo pasa el tiempo, millón bendiciones a radio Mega Estación, la radio que pega. Un saludo cariñoso para su principal licenciado Marco Javier Silva, para toda su maravillosa familia, y al equipo de comunicadores, de periodistas, que hace esta importante transmisión, y hace la familia de Radio Mega Estación, que sigan cumpliendo muchísimos años más de vida, con mejor programación, con la mejor cobertura, con todas esas entrevistas, que hace indudablemente a la número uno en el cantón Santo Domingo. Felicidades, Radio Mega Estación, por sus veinte años. El agradecimiento también, muy amables por ese cariño. Vamos, Comás, escuchamos al director, ¿no? Distrito, Ministerio de Salud Pública, se trata del doctor Francisco Ayala. Bueno, en estos veinte años de la Mega Estación, felicitar por el trabajo que realizan el día a día, el trabajo de un medio de comunicación siempre va a ser importante para que la colectividad pueda tener de primera mano lo que sucede en toda la ciudadanía, en toda la provincia, en este sentido. Felicitarles, desearles éxitos de que todos los proyectos que se pongan como medio de comunicación puedan ir adelante, siempre primando lo que tiene que ver la ética profesional, el respeto a todas las demás personas, y ese y ese trabajo arduo de poder recoger de los más necesitados para que todos como funcionarios, tanto instituciones públicas como privadas podamos cumplir a cabalidad lo que nosotros realizamos. Representante del Frente Unitario de Trabajadores, el ingeniero Rolando Carrión, se sube. Bueno, a nombre del Frente Unitario de Trabajadores, queremos felicitar a La Mega, a Radio La Mega, por cubrir de manera transparente siempre los eventos y los acontecimientos que ocurren de manera imparcial aquí en nuestra provincia. Eso lo hemos visto, lo hemos palpado, y agradecemos también a La Mega por habernos dado el espacio que muchas veces medios de comunicación no nos dan. Así es que felicidades en sus 20 años y felicidades por la transparencia con la que ha trabajado La Mega estos años. La cabida para aquellos que se hicieron presentes y este saludo, 20 años, la concejal Diana Coloma también. Siempre le he manifestado que los medios de comunicación juegan un rol importantísimo a la hora de ejercer la democracia, y es ahí donde Mega Estación durante estos 20 años ha sido un medio de comunicación objetivo, llevando esa información veraz a cada uno de los hogares, así que deseamos, en mi calidad como concejal Diana Coloma, los mayores éxitos, agudos pues de prosperidad, y que sigan llevando esta información hasta el último rincón de Santo Domingo, de la manera como lo han venido haciendo, por sobre todo, con profesionalismo, un abrazo fuerte para nuestro estimado licenciado Marco Javier Silva, gerente de la Mega Estación. Seguimos en el orden, el concejal también, abogado Julio César Calero. Bueno, 20 años no se cumplen todos los días. Mi saludo y mi felicitación a todos quienes hacen la Mega, y a su principal, mi amigo Marco Javier, que sigan adelante, que sean 20 años más, 40 años más, y que sigan siendo el contrapeso del poder y que sigan informando a la ciudadanía. Así que felicidades en sus 20 años a la Mega. Autoridades excepcionales se suman al saludo el doctor Carlos Landaeta, vice-prefecto de la provincia Santa. Mi nombre es Carlos Landaeta, soy el vice-prefecto de Santo Domingo, sirviéndolo a todos y cada uno de ustedes, y un mega saludo por este cumpleaños a la Mega, valga la redundancia, 20 años de periodismo serio, de periodismo de verdad, de la comunicación, y felicidades. Durante estos 20 años, hemos trabajado con cariño, con mucho profesionalismo, con emociones sinceras, con alegría desbordante, pero sobre todo, hemos entregado nuestra vida para que escuches la mejor radio. Mega estación 92.9 FM Radio y Televisión. Cumplimos 20 años al aire gracias a ti.